Frente a la presunta zoofilia a un canino en el barrio La Bendición de Dios, la Junta Protectora de Animalistas manifestaron indignación frente a este presunto violador. Liliana Núñez, animalista, explicó que este hombre intentó enterrar la mascota para que nadie se enterara de este hecho. Bueno, nuevamente estamos indignados que en Barranca Bermeja se presenten este tipo de hechos. Es un presunto violador que no es la primera vez, parece que viola a perritas del sector en La Bendición de Dios. En este caso es una perrita que fue asesinada. La perrita al parecer, cuentan los testigos, él la intentó enterrar para que no pudieran encontrarla. Sin embargo, su dueña y varios testigos la encontraron y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El llamado es a las autoridades que cuando llamen para este tipo de casos, por favor, sean los más, los más proactivos posibles. Necesitamos que si no saben, se eduquen. La ley 1774 de 2016 lo dice claramente. Para las personas que maten a los animales, que les ocasionen graves daños, tienen hasta de 12 a 36 meses de prisión y de 5 salarios mínimos legales vigentes más, hasta 50 salarios mínimos legales vigentes de sanción. Líderes protectores de animales esperan los resultados realizados por las autoridades correspondientes para esclarecimiento de esta presunta violación que es rechazado por los habitantes del sector.